La casa Seseña lleva más de 100 años creando piezas artesanales y únicas. La última apuesta de esta firma de capas tan conocida... ...es una colaboración con la diseñadora de la condesa, Marina Conde. Su tradición y buen hacer se unen a la vanguardia... ...y el entusiasmo de esta joven diseñadora. El resultado es esta colección cápsula... ...que os presentamos de la mano de sus protagonistas. Seseña es una de las casas de moda emblemáticas de nuestro país. De su taller han salido las capas que desde hace más de un siglo... ...han vestido a los personajes más ilustres de todo el mundo. Su calidad es indiscutible... ...y su respeto por la tradición un valor único. Valor que aún manteniéndose a través de los años... ...nunca ha impedido a esta empresa renovarse a través del tiempo. Su última aventura, unir fuerzas con Marina Conde... ...diseñadora de la condesa, para mezclar historia y tendencia... ...en una colaboración única. En esa combinación está precisamente lo que buscábamos nosotros... ...en Seseña, era dar un toque un poco más del día a día... ...más juvenil, más transgresor... ...pero respetando en todo momento lo que venimos haciendo... ...desde hace tanto tiempo. Entonces se han fundido paños, se han fundido ideas... ...se han introducido el rock and roll de Marina... ...y eso, la mezcla para mí es espectacular. Los diseños femeninos de inspiración militar... ...característicos de la condesa... ...llevan triunfando en el mercado desde 2009. El pasado febrero, se subían por primera vez a una pasarela... ...celebrando su unión con Seseña. Para nosotros la colaboración que hemos hecho con ellos... ...era muy importante, presentarla de una manera muy espectacular... ...y pensamos que el desfile era pues la ocasión más magnífica. Entonces se presentaron las tres capas que hemos hecho conjuntamente... ...pero también aprovechamos y le pedimos a Marcos el favor... ...de que nos dejara sus capas más emblemáticas... ...las capas más espectaculares, estas que llegan hasta el suelo... ...con el vuelo, increíble. Una mezcla creada a partir del respeto por el trabajo de ambas casas... ...y basada en la calidad de una producción artesanal... ...donde los famosos paños de lana que Seseña lleva utilizando... ...desde hace más de un siglo, son los renovados protagonistas. Teníamos muy claro que no íbamos a sacrificar ni un ápice... ...de abaratar en nada, o sea, los paños tenían que ser excelentes... ...la fabricación tenía que ser aquí, en Madrid... ...y no muy lejos, muy controlado y tal. Muy controlado, muy supervisado. Muy, 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 o sea, de hecho hemos tardado mucho tiempo en hacerla... ...porque no os podéis imaginarla, de veces que se ha corregido el patrón... ...que se ha cambiado, no, la curva un poco más aquí... ...ay no, ahora, o sea, muy exhaustivos en eso, eso nos da mucho. Capacidad de adaptación sin perder la esencia de una casa histórica... ...que se mantiene a través del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!